La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 desató una gran polémica por el performance de la última cena de Leonardo da Vinci. Tras la inauguración de las Olimpiadas, la ola de comentarios estuvo dividida, ya que algunos consideraron un gran espectáculo por parte de las drag queens, debido a que transmitieron un mensaje de inclusión y respeto a la diversidad. Sin embargo, los feligreses católicos tomaron como ofensa el performance de los Juegos Olímpicos que interpretaron como la última cena. Esto, debido a que interpretaron el performance como una ridiculización de uno de los momentos más importantes de la religión, si bien sabemos que en la primera aparecen los apóstoles y Jesucristo presidiendo la cena, previo a su pasión y muerte. Dicha obra se realizó entre 1495 y 1498 en la Iglesia de Santa María de las Gracias en Milán, Italia. Ahora se sabe que no era la representación de la última cena, sino la fiesta de los dioses de Han Armens van Bichlerd. En esta pintura, aparecen dioses grecolatinos celebrando el matrimonio de Tétis y Peleo. Pero, quien preside la mesa es el dios Apolo. Además, aparecen Hércules, Neptuno, Eris, entre otros. La obra está resguardada en el Museo Magnin de Dijon y fue creada en 1635. Así también lo había publicado el Comité Olímpico durante la transmisión del evento.